Cuando me miro al espejo, solo veo tu reflejo Tus ojos, ventanas son a un mundo mejor Como fuego en el invierno, tu le das calor a mi universo Es amor, sin condición, lo que siento yo, estando contigo Dime si esto es real, llegaste a cambiar con un beso mi verdad No sé cómo expresar con palabras que cuando miro a tus ojos Sé que ya te amé mil vidas atrás Cuando respiro te siento, de armonía me llenas el pecho Con tu voz, no hay temor En mi corazón, sin ti estaría incompleta No saldría eso si no te tengo Es amor, sin condición Lo que siento yo, estando contigo Dime si esto es real, llegaste a cambiar con un beso mi verdad No sé cómo expresar con palabras que cuando miro a tus ojos Sé que ya te amé mil vidas atrás Ya te amé No sé cómo expresar con palabras que cuando miro a tus ojos No sé cómo expresar con palabras que cuando miro a tus ojos No sé cómo expresar con palabras que cuando miro a tus ojos Sé que ya te amé mil vidas atrás